Me agarra la mano y luego la bailamos Saca la botella y se la toma de un trago ¿Sí saben cuál es o no? A ver Tuna, porque como que no escucha ahí la gente creo que no se la sabe Tu parte no entiendes cuando te digo que no Tu tienes toda la sacada Te juro que ya no me quiero Me agarra la mano y luego la bailamos Saca la botella y se la toma de un trago